¿Qué tal Juan Carlos? Días importantes en América Latina y principalmente en la Argentina porque sacaban los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. Una derecha compuesta en gran medida por gerentes de empresas que dijo explícitamente que iba a tender a la pobreza cero y que además iba a ser muy fácil bajar la inflación histórica de la Argentina. Pues bien, Mauricio Macri se va después de cuatro años sin haber logrado las dos cosas fundamentales que había dicho que iba a lograr. No logró la pobreza cero, sino más bien lo contrario. Aumentó la pobreza y deja un país con cerca de 40% de pobres en la Argentina. Y por otro lado, tampoco logró ni controlar ni reducir la inflación, sino más bien todo lo contrario. Creo también, Juan Carlos, que la derrota de Mauricio Macri tendrá mucho impacto en América Latina que tal vez no lo podemos medir ahora, pero hay que verlo en un contexto de protestas en Chile y en Colombia. Las dos protestas, tanto la de Chile como la de Colombia, son en contra de políticas neoliberales, otra vez en el más amplio sentido de la palabra. El modelo chileno está crujiendo. Y tomemos en cuenta que para Mauricio Macri durante mucho tiempo Chile era el modelo. Y si él trataba de presentar una referencia política de derecha para América Latina, se va fracasado. No logró nada de lo que prometió respecto del tema de la economía. Y se va con 40% de pobres. Y además con situaciones de hambre. Efectivamente, Juan Carlos, aunque a mucha de la gente que nos está mirando le cuesta creerlo, en la Argentina hay hambre. Que estos años fueron mucho más difíciles de lo que imaginé. Cuando Mauricio Macri asumió en el año 2015, muchos pensaban que podía ser un referente para las derechas regionales. Yo decía en su momento, Juan Carlos, y esto lo hemos hablado en más de una oportunidad, que yo creía que Mauricio Macri no podía ser un referente. En primer lugar, porque no sabía si le daba la talla. Y en segundo lugar, porque las derechas latinoamericanas no se caracterizan por la integración regional. Más bien todo lo contrario. Y si miramos a este gobierno, que va, que se va, que perdió en primera vuelta y por ocho puntos, uno se podría preguntar cuál es el legado de Mauricio Macri. Tomando en cuenta también, Juan Carlos, que hay protestas en contra de las políticas neoliberales en Chile y en Colombia. Y también las subo en Ecuador. Esto quiere decir que hay un fuerte cuestionamiento de las políticas neoliberales y que hoy no hay ningún gobierno en América del Sur que pueda ser un referente para los otros gobiernos afines. Vamos a volver a construir la Argentina igualitaria y solidaria que todos soñamos. Hay una característica del gobierno de Mauricio Macri, Juan Carlos, que dudo que muchos quieran copiar. Era un gobierno que tenía muchos gerentes de empresas. Gente que tenía maestrías o tal vez algunos doctorados en los Estados Unidos, pero que venían del mundo empresarial. Y que se puede decir que se manejaron en el país como si fuera una gran empresa. Esta fue una de las críticas que se le hizo en muchas oportunidades a Mauricio Macri. Un país no es una empresa. Y tal vez por eso tampoco pudieron ver el tema de la pobreza y del hambre. Más allá de los enunciados. Pero esto también es un toque de atención para los otros gobiernos en América Latina. Tomemos en cuenta que al frente de Chile hay un empresario que tuvo una... o que tiene una gran fortuna y que ahora está en el país y no lo está pudiendo gobernar. Y que varios empresarios tuvieron el poder en otros países de América Latina y el Caribe. Es un toque de atención. La gran pregunta para la región, y tal vez esto es algo difícil de comprender en Europa, es cómo se puede resolver el tema del hambre y de la pobreza. Y la pregunta es si la gente que viene del mundo empresarial puede gestionar un país como si fuera una empresa. ¡Alberto presidente! ¡Alberto presidente! Llega Alberto Fernández a la presidencia. Secundado por Cristina Fernández, quien ya fue dos veces presidenta de la Argentina. Su gabinete no está conformado por empresarios. Básicamente gente que viene de la militancia política. Mucho peronismo, dirá alguna gente. Sí, efectivamente, mucho peronismo. Porque este es un gobierno cuya característica es haber logrado unir a los más amplios sectores del peronismo para derrotar a Mauricio Macri. Claro, mucha gente dice, va a haber diferencias en el gabinete. Es probable. Pero la gran tarea que tiene Alberto Fernández es combatir la pobreza y el hambre. Y en eso, hoy por hoy, todos parecen estar unidos. Su fuerte presencia social, no digo que sea garantía de que lo pueda lograr, pero por lo menos sabrá articular entre los diferentes componentes sociales, políticos, y agregaría los eclesiásticos para dar una gran batalla en contra de la pobreza y del hambre. Claro, el tiempo dirá y lo juzgará si efectivamente lo logra. Pero ¿cómo se hace para lidiar con un gobierno de facto que además tiene frontera con nosotros, como es el caso de Bolivia? Hasta nosotros, para nosotros, Bolivia no tiene gobierno hasta que los bolivianos voten democráticamente. Es así de simple. Un gobierno de facto no es un gobierno. Pero las movilizaciones que uno ha visto en Chile, en Colombia o en Ecuador, son movilizaciones impresionantes de gente que reclaman que en esos países se lleven políticas exactamente las políticas que nosotros proponemos en Argentina. Entonces nosotros no estamos solos en el continente. Los que están solos son esos gobiernos, no nosotros. Recordemos que el gran pecado de los gobiernos progresistas en América Latina es haber tratado de incluir a millones de personas excluidas históricamente. Ese fue el gran caso de Lula da Silva. A Lula no lo meten preso por corrupción, ni sacan del poder a Dilma Rousseff por corrupción. Lo que querían evitar era una continuidad en el poder del Partido de los Trabajadores, incluyendo a millones de personas históricamente excluidas. Entonces hay que ver cómo se relaciona Alberto Fernández con el resto de los gobiernos de la región. Tal vez esperando que haya noticias positivas en un futuro cercano. ¡Gracias!